La pareja conformada por la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y el senador y exgobernador del mismo estado, Rafael Moreno Valle, falleció en un accidente aéreo. Alonso y Moreno Valle se casaron en enero de 2004 después de tres años y medio de noviazgo en una iglesia de Puebla durante un evento al que asistieron reconocidas personalidades del estado. Según medios locales, fue el centro de convenciones de Puebla el recinto que fue testigo de esta unión. Marta Erika estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y después una maestría en comunicación pública por la Universidad de las Américas Puebla, en donde se graduó con la distinción cum laude por su desempeño académico. Cursó diplomados en marketing y comunicación interpersonal en la Escuela de Alta Dirección y Administración en Barcelona, España y en orientación familiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Moreno Valle es hijo de Rafael Moreno Valle Suárez y de Gabriela Rosas y nieto del general Rafael Moreno Valle, quien fue también gobernador de Puebla y secretario de Salud en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Sigue aquí cada actualización sobre el caso Moreno Valle Alonso Tras una carrera en la política del estado, Moreno Valle asumió como gobernador en 2011 mientras que Marta Erika tomó las riendas del DIF local. Gobernó hasta el 2017, aunque la dinastía de esta pareja aún tenía planes para Puebla, fue hasta enero de este año que el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PAN palomeó el perfil de Marta Erika como la candidata a la gubernatura. Aunque en su destape ofreció continuidad al proyecto moreno vallista que arrancó en 2010, Alonso reconoció que existían asuntos pendientes como el de la inseguridad. Durante su campaña marcó distancia de su esposo al advertir que él no la acompañaría en actos públicos durante su búsqueda por Casa Puebla, con el argumento de que el exmandatario ya había tenido su tiempo y que era sólo el momento de ella. Además durante el último proceso electoral, Moreno Valle tuvo aspiraciones presidenciales, mismas de las que desistió, en septiembre y en un esfuerzo por lograr la unidad, Moreno Valle Rosas también declinó a su aspiración a la Secretaría General de la Dirigencia Nacional del Comité Directivo del Partido Acción Nacional, PAN, para sumarse al proyecto de la hora líder Marco Cortés. Alonso libró a finales de este año una férrea batalla con su contrincante de Morena, Miguel Barbosa, por la validez en el proceso electoral. Fue hasta noviembre cuando el fallo del tribunal despejó toda incertidumbre y declaró gobernadora alapanista. Hace 10 días, el 14 de diciembre, Marta Erika Alonso, rindió protesta al frente del Puebla, convirtiéndose así en la novena gobernadora mujer del país. Punto. Con información del Sol de Puebla. ¡Suscríbete al canal!